Los desplazados que habían sido retirados por la fuerza de la Plaza de Bolívar se volvieron a tomar el sitio. Alcalde Gustavo Petro, muy buenas tardes. ¿Qué va a hacer con los desplazados de la Plaza de Bolívar? Buenas tardes, mi querido escamarajo, Tamario. Ah, sigue usted con eso. Le recuerdo que ya somos escamarajo. ¿Sí? ¿No? Sí, porque nosotros, nosotros, los santistas vargalleristas, no nos tratamos de manera tan peyorativa, así como ustedes, los revolucionarios. Y bueno, escamarajo, Tamario, yo la verdad no sé qué vamos a hacer con esta gente que se está tomando la Plaza de Bolívar cada que algo no le gusta. Díganme una cosa, escamarada. ¿Quién le enseñó a esta gente que la Plaza de Bolívar era un campamento revolucionario para protestar contra las cosas que uno no está de acuerdo? ¿Quién les enseñó? No sé. No me respondas, camarada. No me respondas. No me respondas. Ah, bueno. Ah, no me respondas. No, no, no respondas, no respondas, camarada. No, señor, la Plaza de Bolívar, la Plaza de Bolívar es un referente cultural de capital y lo tenemos que cuidar como tal. ¿A dónde vamos a llegar, mi chirriadísimo doctor J. Mario Valencia? Sí, es gracioso. Ahora solo falta que a estos desplazados también les dé por tomar un megáfono y empezar a lanzar insultos e improperios contra el presidente Juan Manuel Santos Calderón, contra el doctor Germán Vargas Lleras o contra los respetados y honestos amigos del doctor Vargas Lleras. Por tanto, mi querido y respetado doctor J. Mario Valencia, yo como fiel representante y defensor del santismo y el vargallerismo me veo en la penosa necesidad de pedirle a estos desplazados que me desocupen la Plaza de Bolívar hoy mismo, por dos razones. ¿Cuáles son? La primera, porque ese sitio no es para protestar. Y la segunda, porque necesito la plaza para uno de los eventos que vamos a hacer desde el petrismo en apoyo a la reelección del mejor presidente de Colombia en los últimos 15 días. Hasta luego, camarada J. Mario, contamos con tu voto para este domingo y recuerda que no pasarán, no pasarán cuatro años antes de que yo vuelva a rajar del mejor presidente de los últimos 15 días. Muy bueno. Muchas gracias, doctor Petro.